Distinguen entre sus similares en el país por la amplia capacidad de arrendamientos en los almacenes, por lo que el perfeccionamiento de la logística, así como otros aspectos relacionados con el fondo de tiempo, el vínculo de trabajo con las formas de gestión no estatal, a través de la línea de negocio que concibieron mediante la Unitienda, les ha permitido sortear las restricciones económicas que ponen en desventaja la posibilidad de incrementar sus prestaciones. Ha sido el Fórum de Ciencia y Técnica donde varios trabajos tienen su concreción en la eficacia de los procesos que desarrollan. Por ejemplo, un trabajo sobre la incidencia de rescate de los adeudos al presupuesto en la Oficina Nacional Tributaria es una de las recientes investigaciones. Este trabajo es de valiosa importancia porque inciden los montos y no son recuperados en pérdidas que afectarían las utilidades de los trabajadores. De ahí también incide en la depuración de las cuentas y en la certificación de la contabilidad. Además de los trabajos teóricos, se hacen actividades prácticas como el conteo de mercancía en los almacenes, todo lo que se hace en un almacén, la logística de manera general, se trabaja con los montacargas, se selecciona el mejor montacarguero y esas cosas al final contribuyen al buen desenvolvimiento del trabajo de la empresa. La empresa logra un nivel de salubridad muy efectivo. Aclaramos también que no es una empresa que tenga un nivel de riesgo muy alto, porque no hay manipulaciones de sustancias toxinas y nocivas. Pero bueno, hay trabajadores, tenemos almacenes, obreros que realizan esfuerzos físicos, no continuados pero lo realizan. Y no hemos tenido un accidente, eso nosotros lo hemos mantenido en cero. ¿Ha sido un gran impacto laboral acá? Seguro, seguro que sí. En el Fórum de Ciencia y Técnica 2024, que efectuó durante dos sesiones la empresa comercializadora de productos industriales y de servicios, participaron profesionales de la Universidad de Cienfuegos, un espacio que les permitirá ser más eficaces así como operativos en las dinámicas que asumen dentro y fuera de estos almacenes. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.